La ilustración fue una corriente filosófica propiamente de la modernidad, pero también se conoce como un movimiento literario de la modernidad. De modo que ahí se encuentran algunas ideas en común frente a lo que es filosofía y literatura, incluso también con la política o la filosofía política, hay algunos asuntos que también se relacionan frente a los nuevos gobiernos que en aquel momento se desarrollaban en Francia, en Inglaterra. Bueno, hemos visto entonces que aquí predominó lo que se conoce como el ciclo de la luz. El ciclo de las luces en cuanto a que la razón va a ser el centro y la medida de todas las cosas. En efecto, el hombre. Ya la fe queda superada. Incluso no podemos decir que queda en un segundo plano. La fe ya no es un problema que le preocupe a la filosofía. La existencia de Dios ya no es un asunto que le interpere la filosofía, ni mucho menos el hecho religioso. Todo se va a centrar en el método científico, en el humanismo. Todo se va a centrar en las revoluciones, de manera especial las industriales y que esto va a desencadenar otras consecuencias sociales y políticas. De modo que la razón es la vía o el camino que predominó para el siglo XVII y siglo XVIII, donde a partir de ella se van a gestar una serie de movimientos culturales y artísticos y de literatura. Así mismo, la razón va a predominar, puesto que coge fuerza y va a ser la única alternativa inspiradora epistemológica para explicar lo que acontece. Y esto va a desarrollar una serie de artes para explicar los fenómenos apoyados en la razón. Ya venían desde la antigüedad o desde la Edad Media algunas de estas artes, pero en este contexto, exclusivamente se van a asentar haciendo uso de las estructuras. Tenemos como la música, tenemos la pintura, la escultura, la arquitectura, tenemos la literatura, la filosofía y lo que hoy por hoy se conoce como el séptimo arte, que sería el cine y también el teatro. Bueno, de modo que la razón va a ser el centro de todo. Apoyado en esa premisa es como van a empezar a florecer todas las ideas de la modernidad. Y esto lleva a una serie de consecuencias intelectuales, una serie de consecuencias epistemológicas, que es decir, la manera como se iba a gestar el nuevo conocimiento. Y para ello fue el deísmo, el escepticismo, el ateísmo y el materialismo. El deísmo es aquella doctrina o corriente teológica, porque aquí se está reflexionando sobre el hecho de Dios y el hecho religioso, donde se encuentra Dios en toda la creación, en donde Dios está presente en cada una de las especies y en cada uno de los seres del cosmos. Deísmo, encontrar a Dios presente en todo, tanto en acción, redacción, entre causa-efecto, entre causa-consecuencia. Entonces, un ejemplo, contemplar a Dios presente en la roca, contemplar a Dios presente en el caballo y en la yegua, contemplar a Dios presente en el árbol que se cae. Es decir, puesto que Dios está en todo, ese es el famoso deísmo, pero no se cree o no se contempla. Ese concepto de Dios mediante milagros, mediante cultos, mediante revelaciones, mediante conglomerados de prácticas religiosas, como bien puede ser una misa, un culto, donde Dios específicamente está en un lugar determinado, como es el sagrario. No. Para el deísmo, Dios está presente en todo, incluso en los mismos actos que no son consecuentes, que no son coherentes para con el mismo hecho religioso. El escepticismo, ser esceptico, los escepticos, es dudar, es cuestionar o poner en tela de juicio todo. De manera especial, pues este tema del hecho religioso o del hecho teológico, donde se pone en duda la misma existencia de Dios. Y bueno, y todos los contextos, todas las situaciones del hombre y el mundo en el que se desempeña. Es decir, ser incrédulo de todo, hasta dudar y cuestionar de la misma existencia. Es decir, dudar de que yo existo, de que yo estoy aquí. Dudar y cuestionar de los mismos conceptos y de los valores éticos y morales. Y el escepticismo, pues, es un punto también muy revolucionario de la filosofía moderna que conduce al hombre a que piense. Yo creo que esto es como una alternativa muy revolucionaria, muy emancipadora, frente a lo que se desarrollaba en la Edad Media. Recordemos que en el contexto medieval no se podía dudar, no se podía ser escéptico de nada, ni mucho menos de lo que era el cristianismo. Y si así era, pues ya se sabía qué le pasaba. De modo que este escepticismo tampoco es dudar por dudar. La duda acá es una duda sistematizada, una duda organizada. Es decir, si se llegase a cuestionar o a dudar o a ser incrédulo de algo o a ponerlo en tela de juicio, es con unos argumentos fuertes que sostengan su modo de dudar. Y no simplemente es decir, no creo en Dios porque sí, porque es que así lo siento. O porque es que no lo veo. O no creo que la vida tenga otra existencia después de la muerte. ¿Pero por qué? Porque sí. Es decir, es una duda métodica con la que nos habla René Descartes. El ateísmo, bueno, el término ateo, a quiere decir sin, del prefijo griego sin y teo, Dios, o sea sin Dios. Es un ateísmo sistematizado puesto que el hombre moderno se va a liberar o a independizar de esa idea de Dios. Entonces, en efecto, no va a desarrollar prácticas, experiencias, vinculaciones a un sistema religioso. De manera especial, el cristianismo que era el que más imperaba en este contexto moderno. El hombre moderno quedó muy agitado, muy agotado de todo lo que aconteció en la Edad Media y necesitaba liberarse, necesitaba renacer, necesitaba emanciparse de ese reduccionismo en el cual la Edad Media lo sometió. De modo que necesita establecer ideas, doctrinas y corrientes filosóficas para liberarse. Y ahí vienen autores como Guillermo Federico Nietzsche, este alemán que nos expone la teoría del superhombre en cuanto a que el hombre es el ser superior en el cosmos y que necesita hacer una transmutación de los valores y que él mismo es el que los organiza. Y, por otro lado, viene Carlos Mars, también un ateo muy marcado que supera esta idea con el concepto de que la religión es el opio del pueblo. Entendemos por opio que es una droga psicoactiva que lo que hace es dopar a las personas, como cuando alguien está ebrio. Y una persona ebria, una persona bajo las drogas, pues fácilmente se va a dejar manipular, se va a dejar conducir y controlar por otra, que está en sus cinco sentidos. Mars, al hablar que la religión es el opio del pueblo, quiere decir que la religión es la que nos embrutece, que la religión es la que nos reduce, es la que nos controla, es la que nos manipula con doctrinas, con ideas, como tenga paciencia, baje la cabeza, sea humilde, sea obediente, sea casto, sea puro. Mujeres, sometas bajo el dominio de sus esposos, aceptemos el deseo y la voluntad según lo que Dios quiera. Eso es, ese reduccionismo o ese opio del que nos habla Carlos Mars y que es necesario superar todo eso para que el hombre pueda reinar en su propio imperio y ser superior a todo ello que simplemente son unas teorías o simplemente son unas doctrinas desde esa perspectiva. Bueno, entonces viene una serie de alternativas filosóficas que también puedan conectar con literatura y con otras artes para superar a esta idea de Dios y van a hablar, por ejemplo, de que Dios ha muerto, que el hombre necesita matar a Dios. Ese matar a Dios es justamente desvincular todo tipo de relación para con él y que así él pueda ser libre, para que sí él pueda ser independiente, para que ella pueda hacer con su existencia lo que se le dé la voluntad. Ya no va a tener ni mandamientos, ya no va a tener reglas, ya no va a tener códigos de conducta ni doctrinas que le digan qué es lo que tiene que hacer, sino que él mismo va a hacer una transmutación de valores y se las va a poner. Por lo tanto, va a ser un superhombre. Aquí tenemos también la idea de materialismo y es que esta se centra que en todo lo que existe, todo lo que hay en el universo, todo lo real, toda la realidad se puede corroborar, empírica o científicamente, sí se puede demostrar y que la materia es el único elemento válido para decir que algo es real. De lo contrario, pues no existe ni tiene validez, esto pues da pie para la construcción del método científico. Y aquí también entra entre la de juicio en la existencia de Dios. En efecto, si a Dios no se le puede comprobar empíricamente o materialmente, pues de lo contrario no hay otra probabilidad de decir que existe. Y también se desarrollan procesos económicos, por ejemplo, Carlos Marx con la creación del comunismo, de donde empieza con Lenin, luego más adelante termina con Stalin, en la creación de un sistema político, un sistema económico en el mundo, donde hay una lucha de clases, una guerra de clases entre el proletariado y la burguesía. Esto desencadena grandes revoluciones en el mundo, de manera especial como la francesa, que en el fondo también se van de frente contra una iglesia, porque es decir, una iglesia acomodada. Otro de los grandes hechos que se destacan en la ilustración es el nacimiento y el origen de la enciclopedia, que creo que todos sabemos y conocemos que es una enciclopedia, que en su momento era la gran novedad. Es decir, nunca había habido en la antigüedad un texto donde se resumiera artículos, aportes, ideas, pensamientos, avances, resultados de investigación o de teorías o movimientos. Nunca lo ha habido, puesto que la educación en el contexto griego, en el contexto medieval, era reservado para una clase privilegiada. Ya para la modernidad con Juan Amos Comenius, en el siglo XVII, era el concepto de escuela y este señor crea un currículo, crea la idea que la educación debe ser un derecho y un bien para todo individuo, donde este tenga la posibilidad de acceder a un mundo desconocido, como es saber leer, saber escribir, interpretar, comprender, analizar, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y la enciclopedia, con los enciclopedistas, van a usar este recurso en textos, en volúmenes, que nos encontramos hoy en día en las bibliotecas, que en algún tiempo, no solamente en ese contexto, sino antes de que surgiera la internet, o los medios, o los recursos digitales de educación o de comunicación, eran muy visitadas en las bibliotecas. Y el gran placer de un estudiante era ir a la biblioteca y encontrar una enciclopedia donde se clasificara por temas, matemática, física, historia, sociales, geografía, filosofía, y encontrar allí datos, informes, imágenes, ilustraciones, textos, avances, resultados de una manera muy organizada y sistematizada. Básicamente, esa era como el Google de la actualidad, hablando ya de la internet. De modo que nace por aquella época y empiezan con la enciclopedia a difundir ideas, porque ya había acceso a la información, ya había acceso a la lectura, ya había acceso al conocimiento, ya había acceso a la educación, ya los individuos se podían formar y así salir de la ignorancia. Entonces, empezaban a conocer ideas de Rousseau, de Montierre, de Montesquieu, ideas de Nietzsche, bueno, todo lo que se pudiese leer, hechos que eran antes de la modernidad, no pasaban, porque los individuos no sabían leer en escribir. Y, sobre todo, va a ir en cuenta de ideas conservadoras, ideas eclesiásticas por excelencia, y donde se le quiere abrir la mentalidad o la perspectiva a los individuos. Es decir, que accedan a las comunicaciones. Como hoy en día, por ejemplo, decir en internet, cualquiera puede conocer, cualquiera puede investigar y saber sobre cómo funcionan muchas cosas sin ningún problema. Vamos entonces a centrarnos, ya propiamente, en nuestro trabajo en Classroom, y en Zoom, sobre los aportes de la ilustración de cinco autores. ¿Cuál fue su punto de vista, su perspectiva, sobre todo en política, sobre asuntos de libertad de pensamiento que ellos le van a aportar a la ilustración? Espero, pues, que con esta contextualización y esta introducción a la ilustración, podamos hacer un buen acercamiento a los conceptos o a los aportes propiamente dichos de estos autores. Muchas gracias.